Banda, bienvenidos a la fiesta más diversa y variopinta de la República Mexicana. Bienvenides a la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, en su edición número 44. Hola, soy Mane y estamos en la Marcha del Orgullo 2022. Nos acabamos de casar y estamos festejando. Y pues solo le quiero mandarnos a la batalla a mis hermanes. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, estamos en la Marcha 2022. La Marcha del Orgullo Gay es el punto perfecto para decirle a la familia cosas importantes. ¿Qué le quieres decir a tu familia? Que soy gay. ¿No sabían que eres lesbiana? No, pero ni ven las calles, entonces no es verdad. Mamá, ya te lo había dicho, pero soy muy, muy gay, por si acaso. Por si no la había creído, señora. Y la banda trans también se hace presente en la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+. Güey, ¿qué se siente marchar como un hombre trans aquí? Bueno, pues cuando yo inicié, esto no existía, no había muchos hombres trans en la marcha. Hoy es el gran día en que los hombres trans salen a la marcha. Somos visibles y aquí estamos. Campanita, si te sacudo y me rocías de tus polvos de hada, ¿me cumples un deseo? Tal vez, si te portas bien. Campanita no es heterosexual. ¿Qué es? Es pansexual. Bien representación de los osos, tenemos a... David Ruiz Netel. ¿Y tú vienes acompañando a tu tío? Sí, me la estoy pasando muy bien. Estoy muy orgulloso de mi sobrina y de su mamá, que es pro-gay y es lindísima. Tip número uno para sobrevivir a la marcha del orgullo gay. Cuando vean algo que no les gusta, entonces observan a la pareja guapa y dicen, mientras a ustedes les guste y a mí no me duela, ¡ay, como la vayan sintiendo, se van recargando! Y a la marcha del orgullo gay se viene despampanante o no se viene. ¿Cómo escogiste tu atriz? Dije algo atrevido, con flores y bonito. Son lágrimas, ¿verdad? Son lágrimas. Sí, porque a mí me quedan igual, pero no son lágrimas. Pero a ver, una duda muy cabrosa que me entra. Porque las que me entran a mí son muy cabrosas. ¿Cuánto tiene de envergadura este ángel? Uy, como unos 18 más o menos. Yo se la veo chiquita. Las diosas griegas también vienen a la marcha del orgullo gay. ¿No duele ser tan bonita? No, un poquito. Bueno, cada cirugía duele un poquito, ¿eh? ¿Cuál ha sido como que la más dolorosa? Las boobies. Duele las boobies. Lo que nos dicen, mi amiga, es que ser bonita cuesta. Y a muchas no les alcanza. Exacto. Y ya lo vieron, mi gente. A la marcha número 44 del orgullo gay me lancé segura de mi figura hasta la sepultura. Pelazo, cuerpazo y actitud. Y ahora sí que me disculpe la de atrás y mi chongo le molesta. Porque a mí nadie me va a venir a taconear cuando a todas las conocí en chanclas. Me encantó lo del orgullo. Y creo que en honor a la marcha del orgullo gay, lo mínimo que podemos hacer está que es darnos un beso. Vente para acá. Vente para acá. No llego. Un besito en la pelona para que no digan. No, espérate. Bueno.